Pues muy buenas, muy buenas tardes tengan todos ustedes amigos de los medios de comunicación aquí en el lugar de trabajo de cada uno de ustedes. Pues quiero decir un pronunciamiento. Como senador de la República, mi compromiso ha sido a favor del bien de las personas y considero que la mejor manera de concebir y ejercer la política es así. El arte, la ciencia y la virtud de cuidar, de mejorar y defender la vida de todos los seres humanos. Por ello, en la recta final de esta legislatura, quiero reafirmar este compromiso en uno de sus puntos más vitales. El derecho sin el cual no se puede disfrutar ni elegir, ni siquiera discutir ningún otro derecho. Me refiero al derecho fundamental a la vida. El día de hoy es especialmente importante, ya que en Argentina se está llevando a cabo una importante votación en la cual literalmente se juega la vida o la muerte de muchas personas. Hoy, senadores de este país hermano, estarán decidiendo con su voto la vida o la muerte de los bebés por nacer. Desde hace varios años, se intenta imponer en toda Latinoamérica y por diversos medios, la agenda que impulsa la legalización del aborto, con el objetivo de establecerlo como un derecho, una necesidad de salud pública y una exigencia vital. Al principio, parecía un reclamo de una minoría, pero tenemos elementos para creer que el origen de este problema obedece a intereses ajenos a una real preocupación por las mujeres, específicamente a intereses de farmacéuticas transnacionales que venden píldoras anticonceptivas. Los sucesos de los últimos meses en Argentina, donde vemos cómo millones de argentinos han salido a la calle a manifestarse por la defensa de las dos vidas, han despertado el fenómeno de la ola celeste en todo nuestro continente. En un hecho inédito, fuimos testigos el pasado lunes 30 de julio, de cómo ante las embajadas argentinas, Latinoamérica se ha unido para consolidarse y para solidaridad con el pueblo argentino, que mayoritariamente rechaza el proyecto de aborto y pide a los políticos salvar las dos vidas. México no fue excepción. Aquí también vimos la ola celeste a favor de la vida, ya que la legalización del aborto en la Ciudad de México ha cobrado prácticamente un número similar de vidas que las que provoca el crimen organizado. Cientos de organizaciones civiles de Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, Costa Rica, Venezuela, Panamá, Honduras, México, Uruguay, Perú, Bolivia, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, entre otros, han sido claras en su petitorio, en primer lugar, de velar por mantener una legislación que proteja siempre los derechos humanos consagrados en nuestras constituciones y garantizados por nuestros sistemas democráticos. En segundo, defender la visión de la cultura latinoamericana que le reconoce dignidad a todo ser humano sin condicionarla a ningún factor económico ni material. En tercero, rechazar toda presión externa que realicen grupos de interés respondiendo a motivaciones económicas de sectores o instituciones que procuran una agenda propia de lucro a costa de los más vulnerables. En cuarto, impulsar medidas que garanticen el desarrollo social y económico en nuestros países con un foco especial en las mujeres y sus hijos. En nuestro rol de parlamentarios, no podemos ignorar este reclamo, en especial cuando se trata de un tema tan trascendental como este. Es por eso que nos comprometemos a trabajar por la legislación de políticas que protejan a las mujeres y sus hijos, respetando siempre los derechos humanos de todos y de esta manera cuidar las dos vidas. No creo que se le pueda llamar auténticamente política a la eliminación de seres humanos. Mucho menos si de por medio va el lucro económico de laboratorios farmacéuticos y transnacionales. Creo en una política que incluye, que salva, no que excluye y mata. Salvemos las dos vidas. Desde el Parlamento y desde el Congreso mexicano, desde el Senado mexicano, parlamentarios a favor de la vida, alzamos la voz y nos sumamos a los senadores del Parlamento de Argentina. Por su atención, muchas gracias. Yo quería preguntarle su opinión en torno a este anuncio que ya ha venido dando, pero que ayer otra vez lo reiteró, sobre la amnistía del presidente electo. Ayer pues también dijo que se enviará al Congreso y que este es finalmente el que decidirá sobre la ley de amnistía. ¿Qué opina también? Y precisamente también pues sobre la liberación de Elvester Gordillo. Gracias. La segunda pregunta, ¿cuál es la liberación de qué? Elvester Gordillo. Bueno, en el tema de la amnistía es algo que el presidente electo, una vez que esté en funciones, presentará al Congreso de la Unión, a la nueva legislatura tanto de Cámara de Diputados como de Cámara de Senadores y serán los próximos diputados federales y senadores los que en el uso de sus facultades puedan discutir, dictaminar en su caso y aprobar en su caso esta ley de amnistía, ¿no? Y en el segundo caso, en el tema de la… ¿Qué es el senador? México ha firmado tratados internacionales, en fin. ¿Es viable esto que solicita de perdón, sí, olvido, no? Bueno, yo creo que, insisto, va a ser la nueva legislatura por… recordemos que el grupo de Morena, el partido de Morena en la próxima legislatura va a tener absoluta mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ellos van a decidir si se abroga o no se abroga esa ley de amnistía y pues será la nueva legislatura la que decida, ¿no? Hay tratados internacionales y tendrán que cuidar también esos tratados internacionales, de no violar esos tratados internacionales que se han firmado con organizaciones internacionales. Y en el tema del Vester, pues resulta muy sorpresivo que, pues a unos minutos de que le entreguen al presidente electo Andrés Manuel López Obrador su constancia como presidente electo, pues nos enteramos el día de hoy de la prácticamente liberación de la maestra Vester Gordillo. Yo creo que ahí la autoridad, el Poder Judicial, los jueces tendrán que resolver y dictaminar y la autoridad en su caso tendrá que inconformarse para, pues que se investigue a fondo los delitos por los que fue, por los que estaba en aprehensión, ¿no? Pues yo creo que, pues eso lo tiene que decidir, por un lado, la Procuraduría General de la República, que es la que presentó la denuncia en su caso, y en segunda, pues los jueces, tanto federales como del Poder Judicial. ¿Es cuánto? Gracias, señora presidenta. Quiero preguntarle para enfatizar este tema del Vester. ¿Es borrón en Cuarta Nueva entonces, senador? Bueno, yo creo que en nuestro país, en México, México es un país de leyes, es un país de instituciones, y creo que aquí se tienen que respetar las leyes y las instituciones, sobre todo las leyes. Es un país donde se debe aplicar la justicia. Entonces yo creo que se tiene que seguir por esos causas de aplicar las leyes. Tenemos un Poder Judicial, y ese Poder Judicial tiene que estar funcionando con el debido proceso de los derechos humanos, respetando los derechos humanos de, no solamente de la maestra del Vester, sino de cualquier procesado. Buenas tardes, senador. Buenas tardes. ¿Qué implica esta campaña transnacional de los laboratorios transnacionales? ¿Qué implica? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? ¿Meramente económico? ¿Atentar contra la vida de los bebés? Yo creo que sí. Yo creo que el trasfondo es totalmente económico, de grandes farmacéuticas internacionales, a nivel transnacional, que pues están lucrando con la vida de muchas personas. Recordemos que a lo largo y ancho de Latinoamérica, pues la mayoría de los países de Latinoamérica son países que están a favor de la vida. Y en ese sentido, pues están tratando de que por medio de los parlamentos de esos países, cambiar las leyes para legalizar el aborto, y de esa manera, pues tener mayores ganancias económicas. Entonces, pues solamente, por un ejemplo, solamente aquí en México estamos hablando de 120 millones de personas que vivimos en México. En Argentina, pues estamos hablando de casi 30 millones de argentinos que viven en Argentina. Pero esta es una ola que se está viniendo a venir desde Sudamérica, Centroamérica, toda Latinoamérica, y que de alguna manera, pues económicamente es algo que va a impactar de aprobarse estas leyes a favor del aborto, en contra de la vida, de tener mayores ganancias por la venta de productos abortistas. Entonces, yo creo que ese es el matiz y es el trasfondo de estas campañas donde grandes farmacéuticas, inclusive se pudiesen investigar actos de corrupción o de colusión de legisladores de esos países que están siendo, pues, de alguna manera cercanos con estos laboratorios y con estas farmacéuticas, pues para tener, incidir en el voto de los legisladores. ¿Y la respuesta de los parlamentos cuál ha sido? Bueno, en el caso de Argentina, el día de hoy está sesionando el Senado de la República. Recordemos que la Cámara de Diputados de Argentina votó a favor del aborto y ahora es la Cámara de Senadores la que estará, pues, discutiendo todo el día de hoy si se aprueba esta ley aprobada por la Cámara de Diputados o no. Si no se aprueba, lo que tenemos es que ya hay números suficientes para no aprobarse esta ley en Argentina. Pero si se aprueba en Argentina, pues, lógicamente va a pasar a Colombia, va a pasar a Costa Rica, va a pasar a Guatemala, a El Salvador, a otros países donde, pues, estamos a favor de la vida mayoritariamente, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Pero insisto, el trasfondo de estos cambios a la ley a favor del aborto es económico 100%. Es a favor de las grandes ganancias de laboratorios y farmacéuticas transnacionales. Gracias.